diferentes vacunas han llegado a la provincia, esto es entre Sinopharm, Sputnik y AstraZeneca en la provincia. También ayer a nivel nacional llegó un nuevo vuelo desde China, con la vacuna Sinopharm, son más de 700.000 dosis las que llegaron también, para continuar con el plan de vacunación que lleva adelante el país. Y San Juan, Jorge, está entre las 10 provincias que más vacunas colocaron en los últimos días. Más del 60% de la población sanjuanina ya presenta la primera dosis, pero hay una duda muy grande, ¿qué pasa con las segundas dosis? Y bueno, ¿quién sabe quién se la puede responder? Justamente estamos con la doctora Lina Almazán, titular de la Organización de la Planificación de Vacunas. Del Ministerio de Salud de la Provincia. Vamos a tomar contacto entonces con la doctora Almazán. ¿Cómo le va, doctora? Muy buen día. María Tapias y Jorge Pereira los saludan. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, doctora. Han llegado nuevas vacunas a la provincia y esto es una noticia muy importante. Sí, efectivamente, hemos recibido más de 38.000 vacunas en estos últimos días, entre las tres vacunas que tiene disponible el Ministerio de Salud de la Nación, que son Sinopharm, Sputnik y AstraZeneca. Y esto nos permite escalar la cobertura de vacunación para la población de San Juan. Sí, exacto. Doctora, también informaron hace pocos días que San Juan superaba el 60% de la población vacunada en lo que es la primer dosis. Sí, efectivamente, de la población objetivo, que es la población mayor de 18 años, que nuestra provincia asciende a 523.000 personas aproximadamente, ya tenemos más del 60% vacunados con primeras dosis vacunados con primeras dosis de la vacuna para COVID. En esta nueva partida que ha llegado a San Juan, ¿llegan segundas dosis? Ha llegado un lote de segundas dosis de Sputnik, que es la vacuna que tiene dos componentes diferentes, ¿sí? Mientras que Sinopharm y AstraZeneca, las dos dosis son iguales. Bien, bien, bien. O sea que ellos no tienen problemas, digamos, al tiempo que se cumple ya la colocación de la primera dosis, poder colocarse la segunda. Exactamente. De hecho, para segundas dosis de AstraZeneca y de Sinopharm en personas mayores de 70 años, ya pueden concurrir a los vacunatorios cuando se cumple el plazo articulado para recibir la segunda dosis. ¿No hay que sacar turno para estas dos vacunas? No, para AstraZeneca y Sinopharm no. Bien. Mayores de 60, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la Sputnik V? Porque sabemos que fue la primera vacuna que llegó a la Argentina y que San Juan también tiene muchos sanjuaninos vacunados con respecto a lo que es la primera dosis. ¿Tienen un número ya de cuántas personas han recibido la segunda dosis y quiénes estarían contemplados para poder colocarse en este momento estas dosis que acaban de llegar? Sí. La cantidad de personas vacunadas con Sputnik de primer componente en San Juan va aumentando también porque estamos recibiendo todavía primer componente, seguimos recibiendo. Y con respecto a segundos componentes, estamos vacunando como comenzamos la vacunación de la primera dosis, primero a los adultos mayores de 80, luego a los mayores de 70 y a los mayores de 60 ahora. Estamos vacunándolos con segundas dosis, a ellos con turnos. Por eso tienen que estar atentos a la llegada del mensaje que le asigne el día y la hora y el lugar para acceder a la vacunación con el segundo componente de Sputnik, de acuerdo a cómo recibieron, cómo se realizó la vacunación con el primero. O sea que quienes están destinadas ahora son mayores de 60 años por el momento. Se va avanzando y escalando de acuerdo a cómo se recibió la primera dosis. Entonces, como habíamos definido esta ruta al principio, la estamos respetando para segunda dosis también. Doctora, ¿cómo sigue avanzando el programa de vacunación justamente en el grupo etario entre los 18 y los 39 años? Porque había muchos jóvenes sobre esa edad que no había 11 bien inscriptos. ¿Qué les recomienda usted a esta gente que todavía no sacó el turno y necesita que sí o sí se vacune? Al igual que toda la población que todavía no ha podido acceder, porque hoy en realidad, si ustedes se fijan, San Juan es una de las pocas provincias que tiene habilitada la vacunación para COVID de todas las personas mayores de 18 años, con comorbilidades o sin comorbilidades. Entonces, la verdad que es un gran avance que ha tenido la provincia para poder ganarle espacio a esta batalla, porque el ganarle significa tener más del 75% de nuestra población vacunada. Entonces, si tenemos la oportunidad, tenemos las vacunas, tenemos la posibilidad en la provincia de acceder a ellas, no debemos desaprovechar esa oportunidad. No solamente por el bien del que recibe la vacuna, que va a evitar tener las formas graves de la enfermedad o fallecer por la enfermedad, sino también por la comunidad. Porque debemos alcanzar la inmunidad en más del 75% de la población para poder dar por ganado a esta batalla. Claro. Doctora, y retomando el tema de la vacuna de la Sputnik, ¿cuántas, tiene usted ya el número de cuántos sanjuaninos tiene la inmunización completa? En este momento no te sabría decir, pero puedo averiguar. La verdad no tengo el número en la cabeza. Perfecto. Pero lo podemos saber perfectamente. La licenciada Sosa es la que nos da esta información. Doctora, sabemos que de usted no depende, pero ¿se le podría dar alguna fecha tentativa para los mayores de 18 años? Si hacemos la que está todo en estudio, se están haciendo diferentes procesos para determinar la vacuna para los mayores de 18. ¿No tenemos fecha sobre eso? No, no tenemos fecha ni información oficial. Lo que sabemos, que es lo que se sabe a nivel internacional, que las vacunas que han sido autorizadas para menores de 18, de 12 a 18 años, es Pfizer. Y en China hay una de las vacunas que ellos fabrican que también la han autorizado para 12 a 18 años. Y que están en estudio el resto de las vacunas para ver si se habilitan para ese grupo etario de 12 a 18. Y nosotros estamos en espera de estos estudios. Más o menos el número del grupo etario ese de que todavía menos de 18 años. ¿Cuántos son los sanjuaninos todavía para vacunar? Y si tenemos en cuenta que nosotros, los sanjuaninos, de acuerdo a la proyección del último censo, que está bastante lejos, somos más o menos 789.000, hay más de 200.000 sanjuaninos menores de 18 años. Bien, doctora, estamos hablando de tratar de llegar a un 75% de la población inmunizada para poder lograr esta inmunización de rebaño, para poder tratar de llegar a la normalidad nuevamente en nuestras vidas. Con las primeras dosis colocadas, ¿qué inmunización puede alcanzar el sanjuanino, teniendo en cuenta que están llegando variantes diversas de lo que es coronavirus al país? Y si, bueno, en San Juan no es una isla, sabemos que en algún momento puede llegar. Sí, efectivamente. La eficacia de las vacunas, esto que usted me pregunta, es la eficacia de las vacunas, ¿no? Claro. La eficacia de las vacunas, de acuerdo a los estudios realizados, ha demostrado ser muy alta con primera dosis. De las pre-vacunas que nosotros tenemos, la eficacia con la primera dosis oscila entre el 73% y el 82%. Con segunda dosis, lo que hace es fortalecer esa eficacia y ayudar a duración en el tiempo, ¿sí? Aumentando esa eficacia, elevándola al 80%, al 90%, ¿sí? Bien, bien. ¿Qué pasa con estas personas que advierten que ya llevan más de 100 días, más de 120 días, sin la segunda colocación, en este caso de la vacuna que está faltando, que es la Sputnik V? En el caso específico de Sputnik, segundo componente, se definió como plazo mínimo a partir de marzo de este año, los tres meses. Ninguna vacuna se vence. Bien. ¿Sí? Nosotros desarrollamos, una vez que ha sido inoculada en nuestro cuerpo, el cuerpo desarrolla anticuerpos. Lo que hace la segunda dosis es reforzar estos anticuerpos y ayudar en la duración del tiempo, pero los anticuerpos los tenemos formados. Bien, 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 sí. Esto no significa que tenemos que dejar de lado las medidas de cuidado, ¿no? De prevención, claro, de todos los protocolos. Tal cual. De ninguna manera implica dejar de lado las medidas de prevención que tenemos tan claras los sanjuaninos, ¿no? De ninguna manera. Ni con una dosis, ni con dos dosis, ni con toda la familia vacunada. Es importantísimo que tengamos en cuenta las medidas preventivas, porque no solamente nos ayudan para prevenir enfermedad como la producida por SARS-CoV-2, sino también para las otras enfermedades respiratorias. Bien. ¿Tiene novedades, Salina, con respecto a la llegada a San Juan de la vacuna, la Sputnik Vida, esta vacuna que está siendo producida en Argentina? Todavía no tenemos novedades formales. Entendemos que se han enviado al control de calidad a Gamalaya y estamos esperando la respuesta de eso y seguramente en breve vamos a tener novedades. ¿Esto posibilita o da la esperanza de que podamos tener más rápidamente las segundas dosis de Sputnik? Sí, sin duda, ¿no? El hecho de que nuestro país tenga la posibilidad de fabricar las vacunas, sin duda, significa un beneficio inmenso para la población argentina en cuanto a la posibilidad de acceder más rápidamente a la vacunación. Bien. Doctora, para finalizar y para hacer un resumen ya de lo que estábamos conversando, entonces, las vacunas, lo que corresponde a Sputnik Vida, segundo componente, perdón, ¿hay que esperar sí o sí que llegue el mensaje de texto al celular que fue indicado al comienzo? ¿No hay que inscribirse de nuevo? No hay que inscribirse de nuevo. Tienen que estar atentos a la llegada del mensaje del cuarenta a tres cuarenta para recibir el turno asignado. Es la vacuna que se realiza con turno. Bien. Sinoparmia astracénica, pueden acceder los mayores de sesenta años a la vacunación de la segunda dosis sin turno. Bien. Bien, doctora, muchas gracias entonces por su tiempo y por la atención. Consultamos insistentemente con lo de la segunda dosis porque llegan muchos mensajes y mucha gente asustada porque ya pasaron más de cien días y no se han colocado la vacuna. La segunda dosis. Los anticuerpos los tienen, no los perdemos. Perfecto. Y mientras tanto hacemos las gestiones correspondientes para que cuanto antes lleguen dosis. Bien. ¿Se van a emplear los autobac en la provincia, doctora? Sí, están dando muy buen resultado. Los autobac, hay una convocatoria muy grande. Es una posibilidad sin dudas que le ha sido muy accesible al San Juanino. Así es que estamos muy conformes con el resultado. Y como siempre digo, la ministra, la doctora Venerando, siempre nos pide que evaluemos permanentemente nuevas posibilidades, nuevas estrategias, ampliación de las estrategias para ofrecer mayor accesibilidad a los sanjuaninos a la vacunación. ¿Se van a habilitar nuevos autobac en otros puntos de la provincia, doctora? Los estamos analizando. Hoy estamos viendo que tenemos una muy buena convocatoria y que están funcionando muy bien los que están instalados y de hecho todos los vacunatorios de la provincia destinados a COVID tienen aún una capacidad mayor de vacunación. Es decir, no hemos alcanzado la capacidad máxima de vacunación. Bien. Bien, doctora. Muchas gracias por su tiempo y por contestar todas las preguntas. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Están muy bien. Bien. Allí escuchamos entonces, Jorge, la palabra de la doctora Almazán y tiene que ver con esta consulta constante. ¿Llega al número de WhatsApp del canal constantemente? ¿Qué pasa con la segunda dosis? La gran pregunta es la que usted le decía justamente...